Por premisa deportiva, Ramón Cabrera. Aportar esta experiencia, ayudar a los jugadores jóvenes y en realidad tratar de conseguir un campeonato, creo que es lo más bonito, jugar para ganar, jugar y poder conseguir ese anillo aquí, es algo sumamente importante, ya las otras experiencias, las otras oportunidades, con el buen trabajo que haces aquí, se van abriendo, son cosas que vienen, eso no lo puedes controlar, tú simplemente controlas lo que puedes hacer dentro del terreno. Cabrera, tienes un rol específico en este equipo, ¿cómo ayudar no solo con tu bateo, con tu especialidad, sino ayudar al equipo, no solo porque ya puedo hacer que yo batee mucho, pero el equipo no rinde, entonces puede pasar, ¿cómo hacer que todos estén engranados? Sí, sí, en realidad todo es un conjunto, tanto ofensivo, defensivo y obviamente el picheo, es algo importante, siempre tengo muy buena comunicación con los lanzadores, le dejo saber de muchos jugadores que conozco, que tal vez ellos sumamos su forma de pensar, más la mía y creo que llegamos a un buen plan, a un buen conjunto y creo que eso va a ser la clave fundamental para llegar a esa gran final. Eso es el plan de cada día, tú tienes que salir a jugar día a día, como que cada equipo te va a ganar, te va a jugar fuerte, no te puedes confiar y en realidad más bien es a favor, lo veo de esa manera, empezar en casa, poder agarrar un primer refuerzo, que sea la mejor selección para nosotros, para ayudarnos y que aporte y ya eso está por ahí, no puedo dar adelantos de eso, pero te dije, trabajo fuerte y que hagas tu trabajo bien, eso va a venir, va a haber noticias poco después que te termine, por el favor de Dios, y nada, seguir jugando pelotas mientras Dios me lo permita, mientras tenga salud y mientras pueda seguir aportando un equipo así como lo estoy haciendo aquí en Líderes de Mirá. En realidad creo que es un equipo bien agarrido, un equipo bien ofensivo, bien alegre, creo que eso es lo más importante dentro del dogado, del clubado, y simplemente agregar un poquito más de mi experiencia, dejarles saber que cuentan conmigo, desde que llegué aquí hemos tenido una buena química, una buena comunicación, una buena preparación antes de cada juego y creo que eso ha sido parte fundamental del éxito que hemos tenido después que llegué, que pude aportar lo que he hecho aquí en el equipo y los muchachos han venido haciendo un gran trabajo durante toda la temporada y bueno, esperemos el día de hoy conseguir esa victoria.